El Totonacapan.com, diario digital y televisión por internet, innovando la manera de hacer noticia. Dale click. Unidad, 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 unidad. Unidad, unidad. Unidad, unidad. Unidad, unidad. Unidad, unidad. Unidad, unidad. ¡Gracias! 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 Unidad, 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 unidad. Unidad, 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 un ¡Muchas gracias por esta invitación! Quiero saludar a un visitante distinguido que siempre ha estado al pendiente de los bizantajos y que además mande un saludo a nuestro señor gobernador, a Cecil. Gracias por esa visita y el saludo al doctor Javier Duarte Gochoa. De la misma manera, quiero agradecer a los presidentes de nuestro partido. Y mi agradecimiento infinito. ¡Muchas gracias! Que siempre en las campañas los periodistas lo hemos sentido y que siempre hemos contado con su apoyo. Me refiero al ingeniero Julio Vélez Hernández, un amigo particular, lo cantonal, que aprecio mucho. Y le agradezco que esta tarde se haya tomado tiempo para estar con nosotros. ¡Muchas gracias, ingeniero! Gracias. Pues antes que nada, quiero agradecer a todos ustedes que me permiten estar aquí. Gracias, diputado Ricardo. Gracias, Eber, por invitarme aquí a pasar esta tarde tan agradable con todos ustedes. Yo voy a ser muy breve. Yo, yo la verdad quiero comentarles acerca de un gran amigo que hoy es un hombre trabajador, que trabaja por todos ustedes. Un hombre leal, responsable y que estoy seguro que va a ser... Espero verlos pronto. Les voy a pedir que se nos puede hacer las... También Javier Ramírez presente en esta fiesta. De Landero Icos, nuestro amigo Guadalupe Hernández Ortiz, Daniel Hernández Casas. De Laulinco, Javier Ortiz Aburto y Luis Corderos Suárez. De Denostitlán, Abraham Landa Candanero. Muchas gracias a todos por ser parte de esta gran fiesta. Y bien lo decían nuestros amigos, esto apenas empieza y empieza bien. Música de fondo, mi día, y salvo de fiesta. Y todos con el puño arriba decimos. Unidad, 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 unidad. El Totonacapan.com Diario digital y televisión por internet. Innovando la manera de hacer noticia. Dale click. Unidad. 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 Unidad.